Abra la pista y viene bailando el Santa Claus Santa no quiere pareja ni quiere que las tore, mucho menos que se la hagan de to注 Coga atención porque no es el vacilón, porque va a bailar el panzón Mujer en la cintura con mucha sabrosura, báiló una hora por semana Le pesa la gordura, pero en este rico baile del Santa Claus Un paso para adelante y un paso para atrás, suma la pancita y vuélvela a sacar laptops en la vuelta y vuelve a comenzar, otro paso para adelante y otro paso para atrás Pero mira, 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 mira cómo mueve la panza el Santa Claus Ojojo, ojojo, abra la pista y viene bailando el Santa Claus Ojojo, ojojo A ver, pongan atención, todos los que traigan camisa de seda Que hagan una rueda, los que traen cito piteado Que se hagan a un lado, los que traen botas Que agarren las más buenotas, los que traen sombrero Que pasen primero Pero mira, 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 mira como mueve la panza el Santa Claus Ojojo, ojojo, ojojo Abre la pista y viene bailando el Santa Claus Ojojo, ojojo De octubre hasta diciembre la gente se divierte con este baile del Santa Claus Igual que el año pasado, Santa viene pesado y con muchos regalos Viene cargado y más panzón y viene bailando el baile de Santa Claus Toda la gente espera diciembre y quiere su Navidad No worry, be happy, es que ya llegó Santa Claus Regalos te va a dar, pero si te portaste mal Un cuerno al tosido te va a dejar Pero mira, 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 mira como mueve la panza el Santa Claus Ojojo, ojojo Pero mira, 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 mira como mueve la panza el Santa Claus Ojojo, ojojo Abre la pista y viene bailando el Santa Claus Ojojo, ojojo Ojojo, ojojo